¿Qué es la importancia de las organizaciones? Es de importancia fundamental para las organizaciones el poder facilitar el acceso a los productores y productoras familiares a semillas y materiales genéticos adaptados para el desarrollo de sistemas familiares sustentables. Para eso es fundamental la articulación entre las organizaciones de productores, las instituciones y los Centros Nacionales de Investigación en el marco de la década de la agricultura familiar. Creamos centros regionales de agrobiodiversidad. Lo que hacemos es mantener, proteger semillas nativas, semillas criollas. Además, hacemos encuentros regionales de productores, de capacitación y de intercambio porque es la forma natural de dispersar esa semilla y ese conocimiento. El proyecto en particular se plantea llevar a predios de productores y especies de frutales de hoja caduca que presentan condiciones de adaptación a los inviernos benignos que tenemos en Uruguay y a las condiciones de producción agroecológica. Con las especies forrajeras lo que estamos buscando son plantas que persistan en el tiempo, que muestran características de adaptación y a su vez también que tengan resistencia a las enfermedades del suelo. Música 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 Música